bienvenidos a este noticovid alarmante en el cual es muy especial porque ya saben que iba a ser un mes pero por los datos que surgieron tenemos nuevas informaciones y para esto ya saben está con nosotros nuestro gran amigo alfredo hola hola buenas madrugadas pues nada quiero hacer un vídeo breve un vídeo rapidísimo donde pues es alarmante algunos datos que tenemos ya este ya tengo a la mano recuerden que esta información siempre la saco de la secretaría de salud de los informes que hace la el gobierno federal si quieres vamos a la primera gráfica que es la de semanal nos vamos a saltar varias gráficas nada más es esto rapidísimo estoy ok vemos como para dato estadístico hay un aumento del 30 por ciento en contagios de la semana pasada que ya tenemos en la fecha del 28 de diciembre al 4 de enero que corresponde 4 de enero al 10 de enero y pues es bastante o sea son 30 por ciento estamos hablando de casi 20 mil casos por muy poquito no fueron los 20 mil si es preocupante porque en la siguiente gráfica que tenemos que son los confirmados vamos a ver que perdón listo confirmados 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 pues vamos a ver en confirmados que esta proporción este pues venimos de la semana con mayor positividad pero pues seguimos arriba de los 43 y fueron 8 198 mil 161 pruebas esta semana de las cuales 85 mil 284 dieron positivas y pues creo que es un dato alarmante ya vamos a llegar a los 200 mil este a las 200 mil 200 mil pruebas perdón y creo creo que vamos a estar esta semana pues si vamos a estar entre los 80 y los 90 mil este casos confirmados nuevos reportados y tengo mi pronóstico para esta semana que van a ser bueno ya del mes cerrando el mes van a ser 325 mil casos confirmados 25 mil más 25 mil menos esperemos que esta esta semana que acaba de terminar y esta que estamos cursando sean las de mayor reporte y de ahí venga un descenso mientras la gente siga saliendo pues no va no va a cambiar la tendencia vámonos al rp al rp que nos está diciendo que ahorita la positividad se está encontrando en un nivel alarmante que es arriba del 46 por ciento que ya habíamos dicho que arriba del 45 pues si era si era preocupante bastante demasiado porque vean que julio y agosto tienen esta característica entonces esperemos que que no siga así el la tendencia en estos 11 días porque si si nos está rebasando la enfermedad la epidemia el virus y lo peor son las dos este las dos imágenes que te mandé donde podemos ver claramente que la ocupación hospitalaria y en el valle de méxico están subiendo bastante las las hospitalizaciones entonces no nos estamos y también decir que en méxico en la ciudad de méxico estamos al 88 por ciento de capacidad entonces estamos a nada de de llegar a a que ya no podamos tener o sea de por si no hay camas de por si el oxígeno está escaseando imagínemos imagínense que los hospitales digan saben que no puede entrar nada y lo único que estamos esperando es que se desocupen camas de dos maneras dando de alta o con una triste noticia no vámonos al índice de mortalidad si es que ya pusiste las imágenes sí es correcto este y un dato curioso es que pues más o menos en octubre noviembre es cuando se empieza a ver que el la ocupación en la ciudad de méxico se dispara empieza a subir empieza a subir entonces cuando vieron eso pudieron haber hecho a finales de noviembre o diciembre como habíamos dicho en los vídeos anteriores que pudieron haber pudieron haberse tomado cartas en el asunto y no se hizo vámonos a la mortalidad este es el dato que más me preocupa porque aumentó de la semana anterior a esta repito la anterior es entre diciembre y enero y esta es del 4 al 10 vean como pues aumentó un 35% el el índice de mortalidad entonces esto es lo que bueno perdón índice de mortalidad no los casos de mortalidad de 4787 subió a 6493 es la primera vez que aumenta así de fuerte y pues esto fue por el descuido de haber salido a reuniones familiares el 24 y el 25 y si quieres pasamos al índice de mortalidad para acabar con este con este vídeo lo preocupante vean de hecho si se dan cuenta cuando va descendiendo el índice de mortalidad vean que habíamos dicho en el anterior vídeo que a finales de noviembre principios de diciembre viene una desaceleración fuerte porque fue cuando se aumentaron las pruebas y ahorita dense cuenta que cuando rebasamos esta línea gris intermedia que es el 9% de índice de mortalidad se vea una desaceleración entonces esto quiere decir que los pues obviamente la la gente la gente falleció más comparado con los casos que se estuvieron dando y creo que si sigue esta tendencia pues veremos que se desacelera este esta línea lo ideal sería que no supiera entonces vamos a ver que que se va a estancar un este mes vamos a ver cómo se comporta en febrero y eso eso sería todo malas noticias y esperemos que esperemos que con las medidas si acatamos las medidas de no salir y si somos prudentes de de la sana distancia de usar cubrebocas y tener las medidas adecuadas revertir este este nuevo pico y eso sería todo josh y bueno porque tengo porque tengo que decir algo voy a decirlo si en estas próximas dos semanas te enfermas de covid en la ciudad de méxico y en el área conurbada muy difícilmente vas a encontrar un lugar en el hospital así que por favor quédate en casa para rápido un saludo a mi novia que la quiero muchísimo y ¡Gracias!